Hola fanáticos de Coyote y Lobo, aquí el Dr. Hal Harrell, su superintendente escolar, con una actualización semanal. El primer anuncio que tengo es que la próxima semana es el desfile de Bienvenida y la Gran Fogata. El desfile de Bienvenida y la Fogata son este miércoles 2 de noviembre. La alineación del desfile comenzará a las 4.30 pm y el desfile comenzará a las 6 pm. Se invita a la comunidad a hacer fila a lo largo de la ruta del desfile para animar a nuestros estudiantes. Felicitaciones a Jack Collins, estudiante de la preparatoria de Ubalde, quien se dirigirá a la competencia estatal de campo traviesa en Round Rock el jueves 3 de noviembre a las 12.30 pm. Se ha organizado una escolta policial con sirenas para celebrar el logro de Jack como calificador estatal. Invitamos a la comunidad de Ubalde a sumarse a lo largo de la ruta. Queremos alentar a los simpatizantes a animar con carteles, serpentinas y matracas de buena suerte, mientras Jack se dirige a representar a la U en la competencia estatal de campo traviesa en Round Rock, Texas. Las familias de Ubalde CISD están invitadas a un concierto gratis de Patsy Torres. Patsy Torres, la superestrella tejana y artista discográfica internacional, se presentará el 3 de noviembre del 2022 en el Auditorio John H. Harrell. Están invitados a un concierto gratuito de Patsy Torres el jueves 3 de noviembre. Las puertas se abren a las 4.45 pm y el concierto comienza a las 5 pm. El concierto de Patsy Torres está presentado a los estudiantes de Ubalde CISD por The Ubalde Good Eggs, LLC. Este sábado, 29 de octubre, nuestra banda de Ubalde High School viajará a Callaland para el concurso de marcha del Área E. El concurso de marcha se llevará a cabo al mediodía y si está usted disponible, está invitado a asistir al concurso de marcha para animar a nuestros estudiantes. Para finalizar esta, mi última actualización, tengo que dar gracias a muchas personas. Después de 30 años, he conocido a muchas personas. Lo primero que pienso es que durante este tiempo, probablemente tuvimos más de 7,500 graduados aquí en Ubalde. Por lo tanto, estudiantes, gracias por su amor y su apoyo en todo lo que hacen a diario y todo lo que hacen para mejorar nuestro distrito. A todo el personal, creo en ustedes, hacen un enorme trabajo. Su trabajo es incansable, siempre es admirable verlos enseñar en clase lo bien preparados que están y lo que aportan. La riqueza que aportan todos los días para enriquecer la vida de nuestros niños. Así es que, staff, muchas gracias, los quiero mucho. En todo el distrito, nuestros departamentos de mantenimiento, servicio de alimentos, educación especial y el departamento de transporte. Y nuestro personal en la oficina central, gracias por todo el amor y las risas que hemos compartido a lo largo de los años. Los voy a extrañar. Voy a extrañar todas las bromas y la calidad de tiempo que hemos pasado a lo largo de los años. La comunidad y los padres les agradecen por su amor y su dedicación a nuestro distrito todos los días de cada semana. Padres, muchas gracias por traer a sus hijos todos los días y por su apoyo a nuestras escuelas. Ustedes hacen que nuestras escuelas sean mucho más ricas y atractivas para nuestros niños. Un grupo al que realmente tengo que dar muchas gracias por su apoyo es nuestra junta escolar. Han estado ahí los últimos cuatro o cinco años, en cada paso del camino. Han sido excelentes modelos a seguir. Me han brindado el apoyo y la orientación que necesitaba. Y en todo momento, para llevarnos a nuestro distrito donde estamos hoy. Así es que, Junta Escolar, muchas gracias por todo lo que hacen y toda su dedicación. Y a mi familia, mis padres ya no están aquí, pero tengo que agradecerles por toda su guía y amor a lo largo de los años. A mi hermana Julie, quien también se acaba de jubilar, y a su familia, gracias a todos por su apoyo y toda la diversión que tuvimos. A mis hijos, muchas gracias. Disfruté ser su director. Nos divertimos mucho. Viajamos a muchos eventos y actividades deportivas. Sigan haciendo lo que hacen y estoy muy orgulloso de ustedes. Y al amor de mi vida, mi esposa Donna, gracias por su confianza, su paciencia, todas las horas que pasó conmigo, ya sea viajando, viendo eventos deportivos o simplemente quedándose despierta hasta tarde, mientras completaba el trabajo escolar. Sea lo que sea, siempre estuviste ahí a mi lado y te amo. Y a todos, recuerden, los amo, creo en ustedes y seguiré orando por ustedes. Manténganse leales y honestos y siempre seremos Uvalde Strong.